Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a presentar mi nuevo celular de la marca de Xiaomi. Es un Redmi Note 9. Este celular lo adquirí con mi amigo Humberto Hernández, el cual les voy a dejar su página de Facebook aquí abajo en los comentarios para que puedan entrar y ver todos los productos que ofrece. Les voy a grabar directamente la pantalla en el celular para que puedan ver todo a todo color. Vamos a prenderlo. Y trae pila. Estuve leyendo que la pila es de larga duración, por lo que nos dura más días con un uso normal. Ok, aquí como pueden ver, dice que tiene 24% de batería. Y dice que tiene un estimado de 10 horas 26 minutos restantes, con solamente 24% de batería. Y si las matemáticas no fallan, quiere decir que con el 100% de batería duraría aproximadamente 40 horas. Este celular cuenta con espacios para dos chips y tarjeta de memoria expandible. Una de las cosas que me pareció súper interesante de mi Redmi Note 9 es que tiene una cámara trasera de 48 megapíxeles y una cámara delantera de 13 megapíxeles. Estoy viendo las características de mi celular actual y tiene solamente una cámara de 12 megapíxeles. ¿Pueden imaginarse la diferencia? Pues vamos a ponerla a prueba. Del lado izquierdo vemos una foto tomada con mi iPhone 6S Plus y del lado derecho una foto tomada con la cámara trasera del Redmi Note 9. Sí puedo notar una diferencia en cuanto a nitidez y claridad de la imagen. Me gusta mucho como se ve la foto tomada con el Redmi Note 9. Ahora vemos una foto de noche. Siento que ambas fotos son buenas, la verdad, pero el Redmi Note 9 quiere como aclarar un poquito la imagen. El cielo como que se me figura que se distorsiona un poco, pero en sí la imagen me parece mejor, así con más luz del lado derecho. Este sería un selfie con la cámara frontal. Ambas fotos me parecen de muy buena calidad, sin embargo, siento que la del lado derecho tiene mejor color y resolución. Pudiéramos usar un filtro para darle este acabado a nuestra foto del lado izquierdo, pero me gusta que naturalmente esta foto salga de esta manera del lado derecho. Ahora vemos un video tomado con la cámara trasera y sí siento que del lado derecho, que es el Redmi Note 9, tiene mucha más claridez y definición en la imagen. Aquí voy a poner la mano para que podamos ver cuánto tarda en enfocar de una distancia corta a una distancia larga. Del lado izquierdo me parece que tarda una fricción de segundo en enfocar y del lado derecho me parece que es menor este tiempo. Ahora vemos la misma imagen pero de noche, de igual manera que con la fotografía siento que del lado izquierdo se ve un poco más oscura la imagen y del lado derecho la quiere aclarar. Y también cuando hacemos un poquito de zoom siento que del lado derecho pareciera pixelearse un poco y para enfocar también siento que del lado derecho enfoca un poco más rápido que del lado izquierdo. También me super encantó la pantalla. Es una pantalla de un ancho de 6.53 pulgadas. La cámara queda como por aquí en medio y la imagen llega hasta acá, hasta la orilla. Así que no se desperdicia absolutamente nada de pantalla. Para ciertas personas pudiera parecer esto un poco inconveniente, ya que si bien no alcanzamos con una sola mano a manipularlo hasta acá arriba, pero podemos configurar para que cuando nosotros presionemos este botón se haga la pantalla más chica del lado izquierdo o del lado derecho como sea nuestra preferencia. Entonces, este no es un problema. Esta función me super encantó. Son las famosas pantallas duales. ¿Les ha pasado que muchas veces estamos viendo un video y queremos estar haciendo otra cosa y nos salimos de la pantalla y se corta el video? Pues con el Redmi Note 9 esto no va a pasar. Aquí les estoy mostrando cómo estoy abriendo dos pantallas a la vez. Podemos mover la línea central para hacer una pantalla más grande o más chica que la otra. Y mientras reproducimos YouTube del lado izquierdo, jugamos del lado derecho. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video y esta opción de celular. Ya que comparado con otros smartphones que nos ofrecen esta calidad de imagen en nuestras cámaras, por lo general son muy caros. Entonces, los invito a que vean esta opción que es el Redmi Note 9 de Xiaomi. Nos vemos muy pronto en otro video. ¡Chao, chao!